Siga la música, maestro ¡Epa! ¡Vamos! Así Y nos vamos bailando ¡Vale! Abrázame La noche está por comenzar Abrázame No esperes ni un minuto más Abrázame Esta será la última vez Que caiga mi ropa en el suelo Y me viste a tu piel Abrázame En esta misma habitación Donde una vez Nos olvidamos del futuro Abrázame Y vamos a este instante hoy Yo no quiero tan solo tu cuerpo Dame tu amor Qué triste ser Mamáte por un día a lavar Esperando el sol y tu partida Si te vas Vamos a la cortina, por favor Quiero verte huir de nuestra vida Cuando se ponga el sol Cuando se ponga el sol Ves Ves Llegamos al final Al final de este amor Que yo quise cuidar Toda una vida entera Todo Como cuánto se dio por salvar este amor Y lo poco que queda Y lo poco que queda Este amor que al final Lograrás olvidar En cambio yo jamás Solo cuando yo muera El intentar El intentar El regresar Son los labios Que no regresar Será volver A remover La ceniza Del juego de ayer Así Me marcho solo Sin tus besos Me chupetigo Oye Oye Ves Llegamos al final Al final Al final de este amor Que yo quise cuidar Toda una vida entera Todo Todo Lo cuánto se dio por salvar este amor De lo poco que queda Este amor que al final Lograrás olvidar En cambio yo jamás Solo cuando yo muera Solo cuando yo muera El intentar El intentar El regresar Son los labios Que no regresar Será volver A remover Las cenizas Del juego de ayer El intentar El regresar Son los labios Que no regresar Será volver A remover Las cenizas Del juego de ayer Y que siga la música Y que siga la música Otra vez Otra vez Otra vez sus amigos Tanto a mí Y que lo intenté Dice Cómo Voy a olvidar Y hasta incluso Llegué a llorar El mito Tintenso De ver Como los patacamas sin emoción Y el vacío que siento hoy Es por mi regresa mi amor ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Como los patacamas sin emoción Como los patacamas sin emoción Es el día más difícil para mí Otros amigos ya van a algún lugar De nuevo no sé con eso que puedo hablar Quiero descubrir por dentro Y encontrarme una canción Cualquier cosa que me arranque de dolor Un motivo para cuidar otra noche así Saber si vas a perder o a mí Ya lo intenté, hice todo para olvidar Y hasta entonces llegué a llorar En mil noches de soledad En mil noches de soledad Como los patacamas sin emoción ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 Y siento algo que me puede un ritmo Y me sé bailar ¡Oye! ¡Toma tu pareja y mami! ¡Vamos a bailar! ¡Muévete! ¡Baila! ¡Baila la cumbia! ¡Muévete! ¡Muévete! y doran todos, las manos en alto, grite, grite con locura. Y cuando comienza la cumbia, todos vamos a bailar, nadie se quede sentado. Mami, yo quiero bailar, baila, baila la cumbia, muévelo sin llorar, todos, las manos en alto, grite, 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 grite. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó Me marchó y yo sé perder, pero ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó Me marchó y yo sé perder, pero ay, como me duele Si vieras cómo duele, puede tener tu amor Y es que tú te alejas y te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú Se marchó y yo sé perder, pero ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchó Me marchó y yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Y dice Hay que gozar Así Así Muévete, muévete Me fui para el baile, con amigos me encontré Fuimos a tomar un trago y mareado me senté Al cabo de un par de horas por rayón yo me quedé Y ahora dime qué le digo, qué le digo a mi mujer Y es que vengo borrachón y no me dejas pasar Solo sé que no ves que ella me quiere pegar Y es que vengo borrachón y no me dejas pasar Solo sé que no ves que ella me quiere pegar Si no me abres la puerta me tiro pa'l corredor Si no me abres la puerta me tiro pa'l corredor Muévete, muévete Me fui para el baile, con amigos me encontré Fuimos a tomar un trago y mareado me senté Al cabo de un par de horas por rayón yo me quedé Y ahora dime qué le digo, qué le digo a mi mujer Y es que vengo borrachón y no me dejas pasar Solo sé que no ves que ella me quiere pegar Y es que vengo borrachón y no me dejas pasar Solo sé que no ves que ella me quiere pegar Si no me abres la puerta me tiro pa'l corredor Con los bailadores Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El mal me reverdece y el guapa quito flores Y la zona se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno a dos tiene la culpa En el cielo tiene otra dios Mi fe ya me calienta Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana Que está lleno y cansado Se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su motraca Que lo tiene guaridao Y si una motraca la sana Abaño de la sabana El pecho se me desgrana Y no le hace caso Y no le hace caso Y no le hace caso Pasaré Lleva la pasita pa' allá Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El alma de verde se hierva a patitos flores Y la zona se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa El ese no tiene horario Ni fecha ni calenta Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana Porque está lleno y cansado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su botranca Que lo tiene cualidad El potro da tiempo a tiempo Porque le sobra la nada Caballo viejo no quiere perder la forma en general En el resto de esta vida No hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Cuando el amor llega así, llega así Era salvaje como un romance desenfrenador Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo al cielo voló, voló Él era el dueño de la potranca más codiciada Pero otro bravo llegó A intentar robarle su amor Una batalla sin cuartelis y tregua Cuando el duelo a muerte Cuando el caballo dejó su yegua Hasta caerse Con los suspiros se despidió Relímpido, triste, se oyó Desesperada prendió un galote Y a la caída la se abalazó El enemigo tomó con suerte Pero su premio lo recibió Porque la llegó a buscar la muerte Para alcanzar a su gran amor Era salvaje un romance desenfrenador Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo al cielo voló, voló Él era el dueño de la potranca más codiciada Pero otro bravo llegó A intentar robarle su amor Una batalla sin cuartelis y tregua Cuando el duelo a muerte Cuando el caballo defendió su yegua Hasta caerse Con los suspiros se despidió Relímpido, triste, se oyó Desesperada prendió el galote Y a la caída la se abalazó El enemigo tomó con suerte Pero su premio lo recibió Porque la llegó a buscar la muerte Para alcanzar a su gran amor El amor ganó Y rumbo al cielo Fueron los dos El amor ganó Y rumbo al cielo Fueron los dos El mundo puso banderas A las dos almas avantes Pero buscando y contraerse Fueron al cielo vistándote El amor ganó Y rumbo al cielo Fueron los dos El amor ganó El amor ganó Y rumbo al cielo Fueron los dos Que no lloren Que no lloren Que no lloren Los causales Que no lloren Las plameras Corren los dos Desde el cielo Bajarán los manantiales El amor ganó Y rumbo al cielo Fueron los dos El amor ganó Y rumbo al cielo Fueron los dos Fueron los dos